Buenos días y gracias a todos por venir. La verdad es que tanto el concejal de promoción institucional, juguetes y deportes y yo he estado muy ilusionado con esta actividad, también una vez más de la mano de Carmen Vilella y José Ángel, porque la colaboración nos ha salido muy bien. Esta es una actividad, dentro de las múltiples actividades que hace el ayuntamiento, que interviene, pues, promoción institucional y también el área de la juventud. Realmente estamos muy orgullosos dentro de todas las actividades que hemos realizado, porque pocas se habían hecho en Jagarilla y realmente son totalmente nuevas. Realmente fue una idea del concejal de juventud, realmente muy vinculado a promocionar todas las áreas del pueblo y nuestros espacios municipales. Yo creo que él podría darme una idea de cómo inició esta colaboración y este proyecto junto con José Ángel. Bueno, la idea surgió un poco de la necesidad de que se hicieran, de la queja de los jóvenes, de que había pocas actividades relacionadas con ellas o realmente que se vieran ilusionados con ellas. Entonces, pues sí que es verdad que en el área de deporte tenemos muchas actividades relacionadas con la juventud y de hecho vamos a seguir haciendo durante este mes de abril varias actividades que la gente está recibiendo con mucha ilusión, pero digamos que gente que no es deportista, pues sería un poco olvidada, sobre todo, pues eso, es un tema de los jóvenes, de juventud. La idea es, pues eso, que llegar a los jóvenes a través de la música, algo que entendemos que es interesante para la juventud y entonces no lo quisimos hacer a nivel local, lo quisimos hacer a nivel nacional con el apoyo de Hace Música y Vileya Fotógrafos. Vileya Fotógrafos ya ha colaborado con nosotros en la Semana de la Moda de Jacarilla, que fue un espectáculo excepcional en toda la vea baja, con más de 50 modelos y cinco diseñadores de la comunidad valenciana y queríamos, pues un poco, seguir en esa línea de dar a conocer Jacarilla, dar a conocer las actividades e involucrar a la mayor parte de los jóvenes. Por ello, aparte de Vileya Fotógrafos y Hace Música, hemos implicado a unos jóvenes que se están iniciando en el tema de la radio, con una radio online, que es M Radio, que no ha podido estar aquí, pero que queríamos, pues eso, aunar la música, la radio y que sea algo para la juventud. Como, aunque hay varios cantantes en el municipio, no queríamos que se quedara solo en algo local, sino, junto con las redes sociales, queríamos hacerlo algo de ámbito, pues, nacional y llegar a donde quisiéramos. Bueno, creo que lo hemos conseguido y estamos muy contentos por ello, porque tenemos gente local que va a participar, gente de la provincia y gente de fuera de la comunidad. José Ángel y Hace Música nos van más o menos a explicar en qué consiste el proyecto y a que os expliquen hasta dónde estamos llegando. Pues, hola, buenos días, soy José Ángel López, coordinador de Vileya Fotógrafos, y, bueno, el proyecto se inició con una idea que nos dio Miguel, ¿no? Miguel dijo de hacer algo para los jóvenes, habló de música y, a su vez, cuando él nos comentó eso, Iván, que es el productor de Hace Música, también nos había comentado, ¿no?, que sería muy interesante hacer algo con la juventud. Se lo comunicamos a Miguel, a Pilar, les pareció una idea maravillosa y el conjunto de todo este proyecto es Buscar una estrella, ¿no? Buscar una estrella de Jacarilla, ¿no? Jacarilla busca una estrella. Se está poniendo muy bien porque se han apuntado gente muy buena, estamos muy contentos. Ya superamos los 50 participantes, que es una maravilla, hay gente muy buena. Bueno, es un premio muy importante. Iván se implicó al máximo en esto. Los premios van a ser una grabación de una canción inédita, con la promoción de dicha canción, la sesión fotográfica y promoción de esas fotografías, y un videoclip. Todo el conjunto se realizará en la ubicación de Jacarilla. Como bien ha dicho Pilar, es Jacarilla para nosotros que no es especial, por sus jardines, por su palacio y otras ubicaciones que tiene que me las voy a callar, para que no se hagan en el vídeo. No las voy a contar. Y estamos muy contentos, ¿no? Desde el principio que empezamos con la semana de la moda, ya dijimos que queríamos hacer un corazón de la cultura y el ayuntamiento siempre está respaldando todo esto y estamos encantados. Además parece como que todo estaba predestinado. Miguel habló de esto de juventud, a la vez Iván propuso todo y dijo yo estoy dispuesto, vamos a hacer esa canción y nos pareció estupendo. Y bueno, pues Jacarilla buscan estrella. Estamos encantados. Además esto se enmarca en todo un potencial que tiene nuestro pueblo. Nuestro pueblo, aparte de todas las actividades que se están promocionando desde el ayuntamiento, ya no solo esto, sino también pues todo el programa cultural que tenemos para abrir, de conciertos, de teatros, de humoristas. Jacarilla tiene una característica, no es por despreciar al resto de los pueblos de la Vega Baja, Dios me liebre, pero Jacarilla tiene un potencial que el resto no tiene. Tiene unos espacios municipales que tienen con una buena planificación, puede ser el motor no solo del desarrollo económico de la propia Jacarilla, sino que puede influir también en el resto de la Vega Baja. En cuanto a un centro neurálgico que se puede convertir en la Casa Palacio, centro multicultural de exposiciones, de investigación científica. Alguien ha dicho también un hostal. Yo me inclino más por un multifuncional porque puede arrancar, puede ser el motor de arranque multidisciplinar de muchas actividades en otros municipios, incluso puede influir en la hostelería. Entonces, todo esto se implora realmente en un proyecto de futuro que próximamente funcionaré público con motivo de las elecciones. Y es realmente el sueño que yo tengo de Jacarilla como motor multidisciplinar y económico de la Vega Baja. Y da de sí. Ya me pondré en contacto con esto y lo haré público, pero de momento es eso. Es decir, Jacarilla tiene un potencial que sabiéndolo aprovechar puede ser increíble. Y ese es mi porro. Bueno, pues yo soy Iván Lanega, vengo de Solida hace música, soy productor junto con Jacarilla y Vilella en este proyecto. Y la verdad es que, bueno, Jacarilla busca una estrella, creo que lo dice todo, ¿no? Jacarilla busca una estrella. Estaba buscando una estrella y pienso que, bueno, a través de las redes sociales que hoy en día sabemos que funcionan muy bien, uniendo todo lo que yo pueda aportar y Vilella en este caso, pues la verdad es que tenemos una buena gestación. Creo que tenemos unos 700, si no me equivoco, en el perfil que hemos abierto, perdón, que es Jacarilla es una estrella en Facebook. Y la verdad es que, bueno, uno se sorprende, ¿no? Porque nos están escribiendo gente de Puerto Llano, de Madrid, de Mallorca, que eso no lo sabíais, creo. La verdad es que es impresionante, ¿no? Y pienso que va a faltar pueblo. Faltar pueblo para esta iniciativa, sobre todo agradecerles a ellos la puesta en marcha y confían en nosotros. Y el premio, sobre todo, por mi parte, pues será la producción de la canción con Javier Díez, que es un productor español conocido. Y yo, por mi parte, pues será la promoción en redes sociales y radio, televisión y prensa y plataformas digitales. Y bueno, pues de ahí esperemos que vaya creciendo un poquito más y que salga de este proyecto que es Jacarilla y Mucra Estrella. En resumen, sería un talent show, ¿no? Que es el que te... Sí, sí, sí. Están tan de moda en televisión, traerlo aquí a... Sí, efectivamente. Yo quiero tener unas palabras para los participantes. Estamos muy contentos. Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo, vuestra implicación y vuestro compromiso con Jacarilla y Mucra Estrella. Os deseamos mucha suerte a todos. Bueno, decir que, bueno, la fase son dos castings, que uno es el 29, domingo 29, luego tendremos otro que es el 11... Aproximadamente, sí. Y luego la final, que es el... No, el semifinal. Semifinal, perdón. Que sería el 22. La final, el 26. Sí, la semifinal. Sí. Y luego la final. No queremos todavía dar las fechas. La final será el día 26. De abril, de abril, de abril. En un principio va a ser en Los Jardines, de aquí de Jacarilla, me parece precioso, maravilloso. El entorno ideal. Sí, con una luz, es que son muy bonitos. Y el segundo casting semifinal, estamos ahí... Todavía no vamos a decir las fechas. Y aparte tenemos, en la final tendremos una sorpresa, que lo revelaremos un poquito más adelante, no lo tenemos confirmada aún. Y nada, pues esperamos que sea, que estoy seguro que va a ser un éxito. Una sorpresa muy bonita. Es una sorpresa, pero se puede decir en qué consiste, aunque no se diga quién. Pues era una artista conocida a nivel nacional. Estamos ya, pues, trabajando un poquito en eso para que venga, le guste mucho el proyecto y quiera padinar en Jacarilla, como una estrella. Eso es. Entonces, quería decir que, aparte de los premios que el jurado dé, como lo que queremos es involucrar a todo el municipio y a toda la gente que quiera acudir a los eventos, vamos a tener, digamos, una votación popular con la gente que vaya al evento, porque los castings son abiertos, todo el mundo puede acercarse y ver el casting y votar su cantante favorito en ese tipo de casting. Entonces, pues queremos que todo el mundo participe y que se acerque y ya lo decimos, el 29, por la tarde, será el primer casting en el salón de actos del ayuntamiento. A las 19. A las 19. Hay que inscribirse previamente, nos lo habéis comentado. No, para presentarse. Para presentarse, sí. Sí, los participantes se tienen que inscribir en el correo, jacarilla.buscaestrella. Y bueno, a raíz de ahí, ya se les da toda la información, las bases están publicadas, para que todo el mundo tenga claro a dónde va y de qué se trata este proyecto, ¿no? Es un gran proyecto. Son unos premios muy serios, muy importantes, muy bien respaldados y estamos muy contentos. Pero cualquiera que lo desee, en jacarilla.buscaestrella.gmail.com, podéis tener toda la información inmediatamente. Descubrir nuevos talentos. De eso se trata, ¿no? Descubrir nuevos talentos. A través de jacarilla y de promocionar. Se descubran nuevos talentos. Se descubran nuevos talentos. Que, de hecho, los hay. Que, de hecho, estamos muy sorprendidos. Porque hay gente muy buena. Va a ser difícil. No sé si se ha dicho ya. ¿Hay entrada? ¿El público tiene que pagar entrada? No, para nada. Es gratuito. El acceso y lo que queremos es que se llene y que no haya sitio en el salón para que la gente, pues eso, disfrute de lo que se está desarrollando. Que este domingo tendremos a 25 candidatos ya. O sea, que tenemos bastantes que participarán. Las fechas habéis dicho que falta cerrar, ¿no? Sí, sí. Una gas tienda y una semifinal. La del domingo sí que está abierta. Es este domingo. 29 domingo de Ramos. Pero por la tarde. O sea, que la gente, después de disfrutar del domingo de Ramos por la mañana, pues, puede venir a disfrutar de la tarde con música y... Es en el salón de... En el salón de actos. En el centro cultural. En el centro cultural. Muy bien. Pues, ya con esto, pues, estamos por terminada la noticia. Te lo daré. ¡Gracios! Gracias.